¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a TheZoodOneBlog. Mi nombre es Daniel Muñoz, soy el creador del blog TheZoodOneBlog y bueno vamos a ver hoy un problema que yo creo que sí que es apto para todos los públicos en el que de lo que se trata es de ganar la partida con blancas teniendo en cuenta dos cosas la primera que mueven las blancas y la segunda que las negras están más cerca de la coronación a las negras les faltan tres casillas para coronar y a las blancas les faltan cuatro por lo tanto aunque muevan las blancas imaginemos que avanzamos el peón a cinco nos vamos a encontrar en igualdad de condiciones para coronar y es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta este tipo de finales siempre son peligrosos porque muchas veces aunque estén ganados sólo hay una jugada que es la que conduce a la victoria y este es el planteamiento que yo te quiero hacer cuál es esa victoria es cuál es esa jugada que nos conduce a la victoria en esta posición por lo que bueno te animo si quieres a que pares el vídeo te esfuerces un poquito y veas si eres capaz de encontrar esta solución como digo yo creo que es apto para prácticamente todos excepto gente muy muy principiante y bueno dejarme en los comentarios vuestras conclusiones si habéis acertado a la primera si no y ahora enseguida te contaré de qué manera deberíamos jugar bueno la solución es la siguiente como te decía al principio lo primero que tienes que mirar es si las opciones directas las opciones digamos por las malas no sirven pero vemos que si nosotros intentamos igualar la velocidad de coronación con la jugada 5 lo que va a suceder es que nuestro rival seguirá avanzando avanzaremos seguiremos avanzando las negras coronarán y aunque nosotros coronemos y tengamos un peón de más esta ventaja es insuficiente porque bueno siempre habrá muchos jaques sobre todo en diagonal y habremos truncado nuestra posibilidad de victoria esto es digamos lo que tenemos que evitar entonces una vez que sabemos cuáles son los riesgos de la posición volvamos hacia atrás y tratemos de afinar un poco como deberíamos jugar y aquí es donde vamos a encontrar la jugada que nos permite ganar la partida la jugada es la elegante rey de 3 porque porque rey de 3 pues por algo que hemos visto en la variante anterior es decir hemos visto que si avanzábamos el peón y llegábamos hasta el final lo que sucedía es que la partida acababa en tablas pero si nosotros al coronar conseguimos dar un jaque estaremos impidiendo que nuestro rival corone y lo estaremos haciendo en condiciones más ventajosas por lo tanto de qué manera provocar que cuando nosotros coronemos el rey negro se encuentre en jaque pues la forma de hacerlo es con rey de 3 porque ahora si el negro quiere seguir insistiendo en la coronación va a necesitar jugar rey f3 y ahora sí que será posible jugar a 5 g3 a 6 g2 a 7 y ahora cuando el negro corona nosotros coronaremos pero lo estaremos haciendo llevando la iniciativa en mejores condiciones ahora única jugada rey f4 porque si el rey se viene a cualquier casilla de la columna g pues lo que sucederá es que simplemente daremos jaque en g8 comeremos la dama y ganaremos coronando el peón por lo tanto el rey tendrá que jugar rey f4 pero es una posición muy sencilla de ganar simplemente a través de los jaques provocando la posición que queremos por ejemplo si a rey perdón si a rey g5 dama e3 y de nuevo simplificaremos la posición y estaremos ganando de manera muy sencilla claro alguien me puede decir que en esta posición porque el negro está obligado a jugar rey f3 que parece que estoy forzando el problema en mi propio beneficio pero la realidad es que rey f3 es obligada porque si el negro juega g3 ahora utilizaremos una técnica que ya conocemos en ajedrez que es la regla del cuadrado si no la conoces y eres muy principiante puedes pasarte por nuestra academia de ajedrez online y hacer uno de nuestros cursos de finales de peones para principiantes y te lo explicaremos rey e2 y ahora si el peón sigue insistiendo en la coronación lo detendremos y habremos ganado la partida también porque porque aunque el rey venga por los peones aquí hay otra regla de ajedrez que se aplica y es que dos peones en esta posición se defienden uno al otro por lo tanto yo podré comer el peón olvidarme de mis peones no necesitaré protegerlos con el rey porque aunque el rey negro venga bueno esta ya sería un error porque avanzaría pero aunque el rey negro venga nunca podrá comerse el peón debe porque yo avanzaré y este rey nunca va a poder capturar el peón esa es otra otra técnica muy sencilla y muy útil en ajedrez vale por lo tanto en esta posición tras rey de 3 rey f3 obligada si alguien ha dicho la jugada rey de 2 cuidado porque no es exactamente lo mismo no es exactamente lo mismo ahora puede seguir rey efe 3 y si nosotros intentamos avanzar pues seguirá que 3 a 6 2 a 7 coronando coronando con jaque rey f4 y ahora no es tan fácil como veíamos en la variante anterior el blanco tiene ventaja pero bueno también tiene que estar teniendo cuidado con este rey y con su rey blanco evitando jaques y teniendo cuidado por lo tanto esta variante no podemos decir que sea una variante tan ventajosa como la de rey de tres que además demuestra que entiende mucho mejor el núcleo de la posición bueno amigos ya me diréis si habéis conseguido ganar esta partida con blancas si habéis hecho tablas o lo que es peor si habéis perdido si os gustan este tipo de ejercicios si queréis mejorar vuestros finales de peones ya sabéis que tenemos itinerarios diseñados para mejorar específicamente vuestros finales en nuestra academia de ajedrez como siempre os mando un cordial saludo hasta pronto amigos